El Hula Ho baila, el Hula Ho baila, el Hula Ho baila. Feli, vaya a practique, vaya a practique, vaya por ahí, toma, llévate esto, vaya a practique. Si usted quiere venir a retar a Alex DJ y le voy a regalar 300 pesos si me gana, ahí está. El campeón del Hula Ho, Alex DJ. Jave María. Bueno, ya tengo quiénes son los que van a concursar este viernes en el Talent Show. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Ellos no lo saben, lo voy a decir ahora mismo, señoras y señores. Los que van para el Talent Show de este viernes lo son. ¡Ay! ¿Qué pasó, brother? Llegó esto de arriba. ¿Arriba? De presidencia. ¿Cómo? Arriba, arriba. Y mira el sobre, nosotros no tenemos estos sobres. Mira que sobre más lindo. Del Olimpo, del Olimpo. Top. Arriba. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¡Wow! Son los participantes que por dirección de la presidencia van a participar el viernes. ¡Ah! Pues dale, pues vamos. ¡Wow! ¿Cómo es que lo ponga aquí? ¿Uno a uno? Uno a uno. Se sobre cuesta, chavo. Bueno. Yo hago caso aquí, ¿tú sabes? El primer participante. Eso es verdad, ¿eh? Se sobre cuesta. Sí. El primer participante del Talent Show este viernes es... ¡Ay, ay, ay! ¡Finito! ¡Eje! ¡Eje! El segundo participante. ¿Quién es? ¿Quién es? Esto va a estar complicado porque Finito... Seguro es más popular que Finito. Sí. Segundo participante del Talent Show es... ¡Pepe! ¡Ay! ¡Ah, bueno! Acuérdate que viene de allá arriba. Acuérdate que viene de allá arriba. Y el tercer participante... ¿Quién será? ¡Lo es! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué nervios! ¡Alex DJ! ¡¿Cómo?! ¡Alex DJ! ¿Este viernes? ¡Eh, a rayo! Yo solo traigo el sobre. Pero ven acá, este... Adolfo. Este... Yo no le voy a decir que no vaya arriba. Escúchame, lo que te voy a decir es verdad. Yo nunca vi a Luisito Vigoró haciendo el Talent Show. Él era animador. ¿Tú sabes lo que hacía Luisito? Si a alguien se le ocurría... Luisito, tú vas a cantar el viernes. ¡Votado todo! ¡Votado todo! ¡Obríjate! ¡No! ¡No me gusta esto! ¿No le hacían eso a Luisito Vigoró? Y a Marcaro menos. Sí, sí, pero está bien. Voy, voy, voy. Estoy aquí, estoy aquí. Estoy aquí. Tercera clave. Mírala ahí. ¡Apunte! Que un gallo ciego. Tercera clave. Que un gallo ciego. El productor. Pica más que un gallo ciego. Ahí está la clave. Primera clave, productor. Segunda. El productor. La segunda pica más. Y la tercera que un gallo ciego. ¡Anote! ¡Anote la clave! Te voy a llamar ahorita. Te voy a llamar. Y ahora yo estoy listo. Nos vamos, la parte posterior. Nos vamos con Room Su Go, J.D. Herrera. Con la mayor variedad de muebles y enseres, Rooms To Go. Bueno, ya estoy listo, preparado. Ahí está nuestra amiga Lourdes. Buenas noches, Lourdes. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Lourdes, bienvenida a Puerto Rico, Gana. Yo tengo 200 dólares para ti. Si tú me dices qué llave es la que abre la puerta de la 1 a la 20. Lourdes, ¿tú vienes de qué pueblo? De Las Piedras. De Las Piedras. Lourdes, de la 1 a la 20, ¿qué número abre la puerta de Room Su Go por 200 dólares? La número 7. Coge la 7, Lourdes. Abre la puerta. 200 dólares. Vamos a ver. La 7. Lourdes, De Las Piedras. Vamos arriba. Lourdes, y... Y, 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 y... No, no pudo ser. Gracias, Lourdes, por haber participado, mi amor. Óyeme, información muy importante. Efectuándose ahora la venta del 30 aniversario de Room Su Go. Busca nuestro shopper con ofertas en financiamiento de 50 meses sin intereses. Hasta mayo del 2025. Y con cómodas mensualidades desde 14 dólares en compras de 599 en adelante. Amuelo a la habitación que quieras, con los grandes ahorros en toda la mercancía. Salas, comedores, juegos de cuarto y muebles de patio. Celebra con las grandes ofertas de aniversario de Room Su Go. Bueno, seguimos con la llave. Milagros, buenas noches. Buenas noches, Alex. Bienvenida. ¿De qué pueblo viene hoy, Milagros? De Bayamón. De Bayamón. Muy bien. Milagros, llévate los 200 dólares para Bayamón. De la 1 a la 20, ¿cuánto es? ¿Cuál es? La 3. La 3. Buena suerte, Milagros. Vamos arriba, vamos con la 3. Ahí va, Milagros. El confeti está listo allá. Vamos a ver, Milagros. Buena suerte de Bayamón. Ay, ay, ay. Y, 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 y. Gracias, Milagros, por haber participado. Tengo por ahí, próximo participante, Anaís. Anaís. ¿Cómo estás, Anaís? Bien. Todo bien. Todo bien. Mira, Anaís. Llévate los 200 pesos. Preparada. Pero antes que Anaís me diga cuál es el número. Betty. Betty. ¡Qué modelo es, Betty! ¡Qué modelo es, Betty! ¡Qué modelo es, Betty! ¡Dale, Betty! Mira, ese es mi modelo. ¡Ese es mi modelo! ¡Au! Esa es la máscara cachimba. ¡Ey, ey, ey, ey! Esa es una de mis modelos máscara cachimba. Todas son mis máscara cachimba. ¡Guau, eh! Ahí está. Gracias, Betty. Gracias, gracias. Todas, todas, todas son las máscara cachimba. Las tres. Muy bien. Anaís, ahora sí. ¿Cuál es el número que abre la puerta? El 9. Dale con el 9. Buena suerte. Y el 9. 200 dólares en juego. El 9. ¡Y, y, y! El 9. ¡Sí! ¡Sí! ¡Miren el 9! ¡Míralo ahí! ¡El 9! ¡Eso! Anaís, felicidades, mi amor. Mira para allá, qué alegría. Anaís, ¿qué vas a hacer con esos 200 dólares? Bueno, darle, darle a mi mamá. Muy bien. Qué bueno. Y para mis hijos. Muy bien. Muchas felicidades. Gracias por haber participado, mi amor. Gracias. Óyeme, y tengo, Adolfo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, productor? Tengo un saludito. Un saludito, dale, dale. Carmen María Pérez, que es la mamá de María Evelice. Ok, ah, ok. Fan del programa. Así que, muchos saludos. Carmen María Pérez, saludos, besos, mi amor. Tenías un saludito también. Claro. ¿Tenías un saludito? Sí, ya saludé a Flor. Salúdala de vuelta. Es mi amiga, mi amiga Flor de 94. Porque acordate que se llevaron la puerta rápida, entonces tienes que saludar más. No, no, 94 años la fui a ver a saludar y está bien clarita. Llamamos a Tatín, que tiene un montón de saludos. Saludos. Mire, ¿cómo se llama tu mamá? Sonia, Sonia Rodríguez, la mamá de Estefane. Y a Olga, la mamá de Sudeli. Y a la mamá de Nae, Suheili. Mira, vamos al juego. Margarita. ¿Estás bien? Yo tengo aquí la compra de nuestra buena gente de Selectos. El carrito completo. Escúchame bien. Casi llega el fin de semana y Supermercado Selectos te ofrece los mejores especiales. Pasa por tu tienda más cercana y busca el cloro Selectos a 3 por 5 dólares. Disfruten familia, Selectos es tradición. Mira, ¿y cómo se llama su chico, Margarita? Yanli. Yanli, ¿cómo está? ¿Y cuántos años tú tienes? Hazme así. 3, 4, 5. Hazme así. Entonces, 4. 4. Ahí. Ahí. 4. Estás bien grande para 4 años, papá. Margarita, ¿y él se porta bien? Sí. ¿Sí? ¿Y estás cogiendo clase ahora o estás...? Virtual y presencial. ¿Virtual? ¿Estás cogiendo...? ¿Y te gusta la clase? ¿Te gusta la clase? ¿Sí? ¿O no? ¿Regular? ¿Sí? ¿Le gusta la clase, Margarita? ¿Ustedes vienen de qué pueblo? Canóvanas. De Canóvanas. Margarita, tengo el carrito de compra para que te lo lleves para ti y para tu familia. ¿Tú quieres que alguien lo tire? ¿Lo tiras tú misma? Finito. ¿Finito? ¿Finito? ¿Estás pegado? Ok, Margarita. Dale un poquito para atrás con el nene. Para que entonces Finito tenga el distanciamiento para lanzar el carrito. Margarita, Finito últimamente está medio flojo de pierna. Quiero decirte. Margarita, dile unas palabras a Finito para que coja... Dale Finito. Voy a ti. Finito. La necesito, Finito. Ay, ay, ay. La presión. A la una. Dale Finito. A las dos. ¿Para Canóvanas viene? Dale, para Canóvanas, Finito. Dale, dale. Y a las tres. Llévate la compra. Dale Finito. Dale, Finito. Dale, 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 Finito. ¡Ay! Dale, Finito. ¡Sí! 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 ¡Se lo llevó Margarita! ¡Felicidades! ¡Felicidades, papi! ¡Te llevaste la compra! ¡Eso es! ¡Muy bien! Y ya yo estoy listo para jugar. ¿Cuántos chicles hay? 6-4-1-21-78. 6-4-1-21-78. ¡Llama, llama, llama! Estamos en Puerto Rico jugando. ¿Viene? ¿Cuántos chicles hay? Vamos a ver. 6-4-1-21-78. ¿Cuántos chicles hay? ¡Cuente, cuente, cuente! Ahí está. Primera llamada. Hello, buenas noches. Hello, buenas noches. ¿Quién me habla? Marilyn de Bayamón. Marilyn de Bayamón. Marilyn. Ajá. Hay menos de 100 chicles. Te la puse fácil ahí. Hay menos de 100 chicles. Por 200 dólares. ¿Cuántos chicles hay? Menos de 100. Menos de 100. 99. Hay menos de 100. ¿Cuánto hay? 99. No, no hay 99. Hay menos de 99. Próxima llamada. Hello, buenas noches. Ay, ay, ay. Gracias por haber participado. Próxima llamada. 6-4-1-21-78. 8-4-1-21-78. Buenas noches. Próxima llamada. 6-4-1-21-78. Sí. Hello. Sí, ¿quién me habla? Marí. Marí. Sí. Marí. Marí, baja el volumen del televisor. Escúchame por el celular. O por el teléfono. Ajá. Marí, hay menos de 99 chicles. ¿Cuántos chicles hay por 200 dólares? 65. 65. No, hay más de 65. Próxima llamada. Hello, buenas noches. Próxima llamada. Todo Puerto Rico jugando. Hay más de 65 y menos de 99 chicles. Viene, viene, viene. Está entre 65 y 99. Cuente, señora, cuente. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Aquí Marí, de Cagua. ¿Quién? Mario, desde Cagua. Mario, desde Cagua. Mario, ¿cuántos chicles hay? 83, dale, 83. 83. Ay, 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 será. Es la última llamada. Ay. Tengo tiempo para más. Ay, ay, ay. Me dijo, perdón, que no le escucho bien acá su nombre. Mario Pedrazo, Mario, desde Cagua. De Cagua. Mario, me dijo 83. 83. 83. 83 a la una. Ay, Mario. 83 a la dos. Ay, Mario. 83. ¡Sí! Lo pegó, lo pegó. Eso. Son 83. Mario, la pegaste, 83. Mario, felicidades. Nos comunicamos contigo. Se llevó los 200 dólares los chicles. Vamos a una pausa. Vengo con el sorteo. Vamos allá. Baila. Baila. El hundajo. Baila. El hundajo.